¿Qué actividades se van a realizar entre hoy y mañana? En este caso los alumnos que van a tener que tomar una actividad complementaria, en este caso una actividad extraescolar, todos aquellos alumnos de gestión y de mecatrónica que entraron en el 2009, como están en el nuevo plan de estudios que es bajo competencias, tienen que llevar una actividad extraescolar, ellos se van a poder escribir vía web. Y luego a partir del 2010, todos aquellos alumnos que entraron en el 2010, todas las carreras, van a tener que llevar también esa actividad complementaria. Ellos podrán escribirse a partir de mañana martes. ¿A qué se debe esta modificación en el plan de estudio? Sí, lo que pasa es que dentro de las actividades complementarias, dentro del programa de bajo competencias, se requiere que el alumno también lleve actividades complementarias, para lo que es una educación completa, una educación integral de nuestros alumnos. Dentro de las actividades complementarias están actividades extraescolares, el que participe en congresos, se imposen, conferencias, el que participe en actividades de emprendedurismo, el que ayude a lo que es servicio social, residencia profesional, cosas así. Una de esas actividades complementarias, bueno, es la actividad extraescolar, como les decía, y esa tienen que cumplir con esos créditos, porque ahora ya vale créditos. Cada materia de los alumnos tiene un porcentaje, una cantidad de créditos. En este caso, estas actividades complementarias ya tienen que ellos cumplir con cinco créditos, y uno de ellos es para una actividad extraescolar. Entonces, es ahora sí que algo evaluado. Dentro de estas actividades extraescolares, ¿cuáles podrían ser en cuanto a deportes o cultura que ofrece el tecnológico? Bueno, hay culturales y deportivas. Las deportivas estamos hablando de béisbol, fútbol, varonil y femenil, voleibol, varonil y femenil, básquetbol igual, varonil y femenil. También tenemos atletismo, en varios rubros de lo que es el atletismo, ajedrez, eso en cuanto a lo que son las actividades deportivas. Y actividades culturales, bandas de guerra, escolta, teatro, danza, música, lo que es mariachi y rondalla también. Lógicamente, esto no interfiere en lo que es el plan de estudios en las aulas, ¿verdad? No, ellos tienen que cumplir con una hora a la semana dentro de una actividad extraescolar. Y los promotores, tanto culturales como deportivos, se organizaron para ofrecerlos en ciertos horarios. Los horarios ya están establecidos. Hay ciertas, a lo mejor, por ejemplo, ven básquetbol en dos horarios, martes y jueves. Bueno, no significa que tenga que venir a las dos sesiones el alumno. El alumno seleccionará el martes o el jueves. Dice que vía web se pueden registrar. Sí, los alumnos ya vía web, a través de la página del tecnológico, se pueden registrar ya en esa actividad extraescolar. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de los 2009. Si algún 2011 pretende inscribirse, está todavía bloqueado. Porque ahorita se le está dando prioridad a los 2009 y mañana a los 2010. Los 2011 serán hasta el siguiente periodo escolar. Solamente sería hoy 2009 y mañana 2010. Así es. Estamos calculando en promedio que van a ser como 40, 45 alumnos por actividad extraescolar en cada grupo. ¿Actualmente cuántos alumnos son los que estudian aquí? No tengo ahorita la fisa porque todavía no se inscriben. El año pasado, el semestre pasado, éramos 2,757 alumnos los que tenían el tecnológico inscritos. Van a egresar algunos o bastantitos. Todavía no tengo la cifra de cuántos van a egresar y cuántos van a registrarse en su siguiente semestre. Eso ya lo sabremos hasta la primera semana de febrero. ¿Qué porcentaje de deserción se registra aquí en promedio? No sabría decirle. Varía mucho. Por ejemplo, este semestre puede que sea un poco más fuerte porque los alumnos del primer semestre, algunos ven que no era lo que querían estudiar y desertan. Otros pretenden cambiarse de carrera, pretenden cambiarse de escuela. Otros de plano no pudieron con las materias y ya no regresan. Pero no un porcentaje exacto de deserción, no se lo podría dar. ¿Algo más que guste agregar, ingeniero, a la entrevista? No, pues por el momento que estén los alumnos al pendiente, la próxima semana ya son las inscripciones. Ahora sí, para regresar a su semestre, ya sea segundo, cuarto, sexto, octavo o décimo semestre. Depende de cada alumno. Y lo que son los horarios de inscripción ya los pueden encontrar en el Face del Tecnológico, en la página web también, ahí se pueden informar ya para poder inscribirse. Aquellos alumnos que ya terminaron, que también verifiquen en la agenda escolar de nuestra página web, el día de la graduación, tenemos la graduación el 17 de febrero y el 10 de febrero, como sea un viernes antes, tenemos una junta previa a las 7 de la tarde en el edificio rojo. Esperamos contar con todos ellos para poder organizarnos bien y que tengan una graduación inolvidable. Gracias. Gracias.